El lazo dorado, al igual que otros lazos que, por ejemplo, el rosa que representa el cáncer de mama, el lazo dorado, en el caso del Día Internacional del Cáncer Infantil, compara la fortaleza de los niños con cáncer con el oro, por lo cual se decidió el color dorado como emblemático para celebrar este día. Porque los niños tienen que ser muy valientes para afrontar todo este tratamiento y poder superarlo. Doctora, actualmente un chico que muestra cáncer infantil, ¿hay altas posibilidades de que viva, verdad? Sí, a diferencia de los adultos, el cáncer infantil tiene altas probabilidades de curación. Todo depende, obviamente, de un diagnóstico oportuno, de un tratamiento adecuado y de un buen soporte clínico. Pero actualmente la leucemia linfoblástica aguda, que es el cáncer más frecuente en la infancia, si se diagnostica a tiempo y se hace correctamente el tratamiento, tiene una sobrevida del 70 al 80%. La leucemia puede ser desde el nacimiento hasta la leucemia infantil, ¿no? Pero en cualquier momento de la vida. Nosotros tomamos hasta los 18 años. Es más frecuente entre los 2 y los 6 años, pero puede pasar en cualquier momento de la vida.